Y es que no puedo más, no te puedo olvidar En mis sueños estás, no puedo descansar Y es que no puedo más, no te puedo olvidar En mis sueños estás, no puedo descansar Intento no pensar, pero hoy siempre estás Dos de la mañana y empiezo a tomar Y es que esto no es normal Intento olvidar y empiezo a recordar Las noches en que recorría tu piel Llenaba de besos tu ser Juntos hasta el amanecer Y sé que esto no puede ser Quiero que seas mía otra vez Si no más, compita Serios, caro Y por este love record de Fones Ya se lo saben Unos tragos de alcohol curan el corazón Y tirando el humo ya me siento mejor Pero cuando baja el avión Recuerdo y me siento peor Y es que esto no es normal Intento olvidar y empiezo a recordar Las noches en que recorría tu piel Y llenaba de besos tu ser Juntos hasta el amanecer Y sé que esto no puede ser Quiero que seas mía otra vez Quiero que seas mía otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video